En mayo vuelve el ciclo de cine más prestigioso de la televisión con las obras más aclamadas y premiadas directores y actores que cautivaron a la crítica y que conmovieron a varias generaciones y vuelve con una semana dedicada a un pionero del cine de terror argentino Narciso Ibañez Menta Dios Ya ves que tengo motivos para odiar a la humanidad El que recibe las bofetadas La muerte está mintiendo Una luz en la ventana Obras maestras del terror Respiras y estalla Respiras y estalla Ves lo mismo que en la mano Vuelve Filmoteca Desde el lunes 30 de abril en la medianoche de la TV Pública Digital